¡SALUDO LOCONES Y LOCONES! Yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Empezamos con buenas noticias para Wukong El videojuego este chino del Rey Mono Que hay buenas noticias, se sigue trabajando en el videojuego Vamos con la siguiente información Y es que Wang Ming en Epic Games China Dijo que esta semana en la Conferencia Internacional de Innovación de Juegos de Beijing Se iban a reunir con el equipo desarrollador del videojuego Para cooperar con las optimizaciones relacionadas con el Unreal Engine Para que mejoren más cualquier duda que ellos tengan Que quieran mejorar algo Ahí estará Epic Games en China Estando ¿No? Ayudándole un poco con el estudio para Si tienen algún problema Puedan avanzar mucho más rápido el videojuego Esto quiere decir que el videojuego va como viento en popa Así que esto va en serio Este videojuego de Wukong Que la verdad sorprendió a mucho Y nada, poco a poco se van sabiendo cosas Y esto es una gran noticia Que se siga trabajando en este videojuego Que sería una trilogía Y como mínimo Supuestamente mínimo Sería de unas 15 horas Con más de 100 enemigos Según las últimas informaciones Que claramente la estoy diciendo aquí Para que vayamos viendo cómo va la cosa con el videojuego Por otro lado estamos aquí en Amazon España Vuelven a salir remesa de PlayStation 5 Claramente estará en número 1 inmediatamente Serie X pasa a número 9 Porque miren cómo será esto Para no entrar en un juego Cuando se van acabando los stock Claramente van entrando otro producto Puede ser este cualquiera Porque se van acabando los stock Y prácticamente Como no hay No van a vender algo que no tiene Como hay stock de PlayStation Se pone número 1 Ya ahora mismo no hay stock De Amazon de Serie X Se mantiene número 9 Pero según vayan entrando Otros productos Claramente La desplazarán Pasará lo mismo Con PlayStation 5 Cuando se acabe el stock Prácticamente Entrará otro producto Y se pondrá número 1 Y así Y pasará lo mismo Cuando llegue el stock De Serie X Que se van a mantener Así Entra una Sale otra Pero todo Dependerá del stock De momento Ya cuando se acabe Todo esto Se vería En cuanto a las ventas En cuanto a esto Pero de momento Ya se sabe que Serie X Está agotada Y ahora mismo Tanto en Reino Unido También hay stock De PlayStation 5 Entonces Que claramente Estará número 1 Y vuelvo Y repito Pasará lo mismo Con Serie X También cuando haya stock Ahora pasamos Con la siguiente Información Sobre lo que es La tecnología De PlayStation 5 Y lo que sería Su Kraken Esta tecnología Pues bien Tenemos que Si nos vamos A lo razonable Por ejemplo El SSD De Samsung 980 Pro PCI Express 4.0 Debería rendir Mucho más Que el de PlayStation 5 Que es 5.5 Pero si nos vamos A la lectura De este Samsung Tiene 7.0 Y de escritura 5.5 Sería superior Técnicamente Pero entraría Esta tecnología En conjunto A Kraken Una combinación Que ayudaría Que ayudarían Un montón Al desempeño Del SSD Que esto También sería Otro as Bajo la manga Sobre lo que sería Esto De las texturas De la compresión De PlayStation 5 Y la tecnología También que esto Será parte Del Kraken O ayudará En combinación Con el Kraken Entonces Ayudaría un montón A subir la velocidad Como lo revela Y se puede ver Claramente aquí Que ayudaría un montón Que sería Aún así Más rápido El SSD De PlayStation 5 Es tanto así Que con esta tecnología La tecnología de Kraken O la actualización De este Prácticamente Lo podría llevar Incluso a superar Los 17.3 gigas Por segundo Entonces Que aún así Aunque haya Un SSD Más rápido Claramente Con el Kraken Será más rápido El de PlayStation 5 Es algo Que lo explicó Tim Sweeney Cuando lo explicó Recuerdan Que habló De la arquitectura De PlayStation 5 Que es muy compleja Muy avanzada Pero de momento NVIDIA Acaba de anunciar Lo que es El direct De almacenamiento Que también Hará lo mismo Que el Kraken Que también Se podría aprovechar El SSD Entonces Que se está comparando Claramente El SSD De Samsung Pero le están Metiendo el Kraken Entonces El Kraken Ayuda A que el desempeño Sea mejor Ahora Si metemos El Samsung 980 Pro En el direct De almacenamiento También dará Un resultado Mejor Entonces Que para aclarar Esto Pero ya empecé Se empezará A utilizar Este tipo De herramienta También Que esto También Lo anunció NVIDIA Ahora pasamos Con este bloque Sobre serie X Y serie S Y es que Phil Spencer Recibe bien Lo que está pasando En Japón Ya que hace Hace unos meses Phil Spencer Publicó Un twitter Donde decía Que era lamentable Lo que estaba pasando En Japón Que era algo Como denigrante Que la consola No vendía nada Podíamos ver Ventas en una semana Que no se vendía 50 20 No recuerdo No recuerdo Cuánto Pero eran Pocas consolas Que se vendían Semanal En Japón Es tanto así Que la vendían Como un lector Para poder Salir de ella Entonces Viendo lo que han hecho Realmente Phil Spencer Se siente satisfecho Y muy contento Con lo que está logrando Que al parecer Lo que ha logrado Supuestamente No fue nada De otro mundo Estamos viendo Realmente Que Phil Spencer Se siente contento Y toda la división De Xbox Con lo que está Aconteciendo en Japón Vamos con lo que dice Phil Spencer Me honra Lo bien Que Serie X Y Serie S Han sido recibidos Por los fans japoneses Con los objetivos Que estamos trabajando Para Serie X Y Serie S Este es solo El primer paso De un maratón Mucho más largo Afirmó Phil Spencer Diciendo que vienen Cosas increíbles Y yo creo que viene Algo explosivo Más adelante Con lo de Sega Pero vamos Paso por paso Dice lo siguiente Estoy muy contento De saber lo mucho Que todos esperan De nosotros Y eso motiva Aún más Cuando las preventas Se agotan Dice Phil Spencer Diciendo que Por lo menos Lo que están cosechando Tiene frutos Entonces Que Phil Spencer Está muy contento Por lo que está pasando En Japón Y vienen cosas Mucho más grandes Entonces Por otro lado Tenemos que Estos son los estudios Que estarían apoyando A Microsoft Square Enix Ahí verá en pantalla Son un montón Donde se vio esto En la Tokyo Game Show De Xbox Donde se pudo ver Sega Donde se pudo ver Nanko Bandai Capcom Entre muchísimas Otras más Que apoyarán A Serie X Porque recuerdan Que había títulos Que ni siquiera Salían en Japón No había versión De Xbox One Sino para Ya sea Europa O ya sea el continente Americano O otro lado Pero en Japón Se descartaban Por ejemplo Versiones Porque decían Que prácticamente La consola No vendía Y era que no vendía Entonces Que tendrá Un apoyo Xbox Que esto lo veo Realmente bien Ahora vamos Con esta noticia Donde vamos a recopilar Cosas interesantes Pero vamos Primero con esta noticia Football Manager No llegará Ni a Playstation 4 Ni a Playstation 5 Según lo que dice Parte de los Encargado del estudio O el jefe Del estudio Dice Que prácticamente Porque no le llegaron Los kits De desarrollo De Playstation 5 Y Microsoft Si lo mandó Ahora lo que me parece Extraño Es que la versión De Playstation 4 No vaya a salir Porque ya tenían Los kits De desarrollo Ya lo tenían Porque no hay versión Para Playstation 4 Entonces Lo de Playstation 5 Se entendería Recuerden Que este videojuego Es de Sega ¿No? Y no tanto así Que llegarán Solamente para las consolas De Xbox ¿Qué quiero decir yo aquí? Vamos a empezar Con una pequeña recopilación De que se lo digo Algo se está Cocinando con Sega Vamos a empezar Primero con las Las bebidas ¿No? Las bebidas Donde se puede ver Claramente un sorbete De un color negro Y otro blanco Y la bebida verde Reflejando serie X Y serie S La chica Con una caja Formando una X Claramente Refiriéndose A Xbox Y podemos ver El mando También que refleja Sonic Pero hay otro Dato adicional Miren este El que habló De los 16 estudios Miren esa imagen Miren El poloche Que tiene O la camisa Como sea El poloche Miren Que tiene A Sonic Cuando habla De los 16 estudios Esto puede ser Un guiño Pero algo Se cocina No me la creo Lo de los kits De desarrollo Porque como ya dije Por lo menos Debería haber Una versión Para Playstation 4 Y no la hay De ninguna consola Que me huele Que algo pasa Entre Microsoft Y entre Sega Y me la voy a jugar Si hay algo En concreto Lo harán antes Que se ponga La venta serie X Y serie S Otro bombazo Más Para incentivar Más las ventas Pero le digo algo Demasiada coincidencia Y para mi Si se esta cocinando Algo Entre Xbox Y Sega Pero ya eso Se lo dejamos Al tiempo Lo mejor de todo Es que Hay que arriesgarse Y a mi me encanta Jugármela señores Pues bien Hemos terminado Con estas novedades Next Gen Me escribe En los comentarios Que usted piensa De este tema ¿Cree que hay algo Detras Si o no Entre Xbox Y Sega Me lo escribe En los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy el Ocon Gamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!